hola hola espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy te voy a enseñar a cómo realizar una piñata de poco yo desde cero si tú quieres aprender a realizarla quédate hasta el final del vídeo si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas regalanos un like y déjanos un comentario y lo primero que vamos a necesitar para armar nuestra piñata será nuestro molde aquí estoy armando el molde que lo imprimo tipo rompecabezas que el tutorial de cómo imprimir estos moldes así de grandes está disponible en mi canal por si quieren aprender a realizarlo y este molde mide 32 pulgadas de altura y luego procederemos a recortarlo para ya calcarlo en el cartón y así proceder a realizar nuestra piñata una vez teniendo nuestro molde recortado vamos a proceder a calcarlo sobre el cartón vamos a hacerle todo el contorno y aquí vamos a proceder a recortar y para esto yo utilizo un cuchillito de sierra y de esta manera ya obtengo los dos moldes que vamos a necesitar para armar nuestra piñata vamos a utilizar también tiras de cartón de 5 pulgadas de ancho y la vamos a pegar en la primera plantilla que previamente ya habíamos recortado y lo vamos a pegar con más quinta y la tira al molde que previamente ya habíamos recortado y así lo hacemos hasta terminar con toda la plantilla y aquí estoy realizando los agujeros para colocar el agarradero de la piñata en mi país le llamamos rafia o cabulla y lo colocamos alrededor de toda la tira esto para que soporte el peso de los dulces y también al momento de colgarlo en el cono de cartón que habíamos realizado aplicamos silicón caliente y colocamos la segunda plantilla para luego cerrarla con ayuda de masking tape y así quedó nuestra piñata ya armada en ese punto ustedes pueden comenzar a decorarla o bien empapelarla de los bordes acá en mi país la rompemos con palo entonces por eso las empapelamos con papel reciclado de los bordes para que al momento de estarla rompiendo nos aguante más y para esto utilizamos engrudo el tutorial de este engrudo ya está disponible en el canal por si quieren aprender a aprender a realizarlo está hecho a base de harina agua y azúcar y aquí está empapelada ya la empapelé de los bordes y aquí ya está seca lista para comenzar a decorarla y aquí ya estaba decorada de los bordes que igual el tutorial de cómo aprender a realizar el decorado de los bordes de las piñatas está disponible en mi canal por si vos les gustaría aprender a realizarlo aquí estoy marcándolo con ayuda de papel carbón para saber las partes en donde vamos a decorar y para decorar utilizo papel crepe y utilizo una tira lo recortó y luego comenzamos a pegar con ayuda de silicón líquido utilizo silicón líquido porque no me de color pero igual pueden utilizar engrudos solo que el grudo tiene que estar súper espeso para así evitar que nuestro papel se nos decolore y 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 estos son los globos recortó el papel crepe lo calco del molde y comenzaremos a forrar para esto utilizo papel crepe cortado en barbita y comenzaremos a pegar así quedaría pegado y le damos vuelta a la parte de atrás y recortamos al sobrante así nos quedaría ya nuestro globo y y aquí ya comenzaremos a darle los últimos detalles a la piñata y para esto marcamos desde el molde en el cual nos basamos para realizarla y aquí comenzaremos a pegarle los detalles a la piñata como ser su cara sus manos y los globos para luego comenzar a realizar el delineado y 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 es así como obtenemos este hermoso resultado de esta piñata de Pocoyo si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito te invito a que te suscribas regálanos un like déjanos un comentario y comparte el vídeo gracias por llegar hasta aquí nos vemos en un próximo vídeo bye